¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a estar aprendiendo cómo quitar las carpetas de usuario que encontramos en este equipo en Windows 10. Si entramos a nuestro explorador de archivos, encontramos en este equipo todas las carpetas de usuario, como son descargas, documentos, escritorio, imágenes, música y videos. Anteriormente en Windows 7 los encontrábamos dentro de este equipo, nada más los dispositivos locales, sin ningún tipo de carpeta. Así que lo que vamos a utilizar para volver a la configuración que teníamos en Windows 7 del explorador de archivos, será el editor de registro de Windows. Y para eso únicamente vamos a necesitar unas claves que ya vienen modificadas para poder eliminar las carpetas de manera individual o eliminar todas las carpetas de este equipo y únicamente encontrar los dispositivos y unidades. Así que vamos a comenzar con el videotutorial. Como primer paso vamos a descargar un archivo comprimido en RAR, el cual contiene todas las claves del registro que vamos a utilizar para poder eliminar las carpetas de nuestro equipo. Así que nos vamos a la descripción del video en donde van a encontrar el enlace a Mediafire del archivo y únicamente van a darle en el botón de descarga y van a esperar a que termine su descarga por completo. Una vez haya terminado la descarga del archivo, vamos a dirigirnos a la carpeta en donde se encuentra y le vamos a dar clic derecho y extraer aquí, lo cual nos va a generar otra carpeta con el mismo nombre. La vamos a abrir y vamos a encontrar dos carpetas más, una que dice 32 bits y una que dice 64 bits. Así que vamos a necesitar saber de qué arquitectura es nuestro sistema operativo. Si no sabes cómo hacerlo, únicamente vas a ejecutar los siguientes pasos. Pulsamos la tecla Windows más la tecla R al mismo tiempo y nos va a abrir el cuadro de diálogo de ejecutar en donde vamos a escribir la palabra DXDIAR. Le damos en aceptar, se abre la siguiente ventana de herramienta de diagnóstico de DirectX. Lo único que vamos a hacer es en el apartado de información del sistema, donde dice sistema operativo, te dice el sistema operativo que tienes y la arquitectura. En mi caso tengo 64 bits, por lo cual estaría usando la carpeta de 64 bits y las personas que tengan 32 bits estarían utilizando la carpeta de 32 bits para realizar los cambios en su equipo. Así que únicamente cerramos la herramienta de diagnóstico de DirectX. Ahora que ya sabemos de qué arquitectura es nuestro sistema operativo, vamos a abrir la carpeta que descargamos nuevamente y nos vamos a ir a la arquitectura que corresponde a nuestro sistema operativo, en mi caso 64 bits. Entramos y vamos a encontrar tres archivos. Uno que es para eliminar todas las carpetas del usuario de este equipo, que serían las de descargas, documentos, etc. Y uno que es para restaurar todas las carpetas en este equipo. Después encontramos una carpeta que se llama carpetas individuales, en donde vamos a encontrar cada una de las claves que vamos a utilizar para eliminar carpetas de manera individual, por ejemplo, eliminar la carpeta de descargas o de documentos y los archivos necesarios también para recuperar la carpeta de descargas, imágenes y cada una de ellas que eliminemos. Así que podemos eliminar todo de una vez o podemos eliminar de una carpeta que no queramos tener ya en este equipo y recuperarla posteriormente. Así que en mi caso voy a hacerlo de las dos maneras. Primero voy a eliminar todas las carpetas del usuario, para eso únicamente ejecutamos la clave que queramos agregar al registro para eliminar alguna carpeta, en mi caso son todas. Hacemos un clic derecho, nos vamos a combinar, le damos en sí al control de cuentas de usuario y en la advertencia del editor del registro nos dice que se agregará información al registro. Le damos en sí para continuar y le damos en sí al cuadro de diálogo de información. Ahora para poder ver los cambios cerramos nuestra carpeta del explorador de archivos, nos vamos a la barra de tareas, hacemos un clic derecho y administrador de tareas. Vamos a buscar la aplicación del explorador de Windows, vamos a darle clic derecho y reiniciar. Esperamos a que se reinicie, cerramos el administrador de tareas, nos vamos al explorador de archivos y como pueden ver ya no aparece ninguna carpeta, solamente aparecen dispositivos y unidades en este equipo. Ahora voy a recuperar solo una carpeta individualmente para agregarla en este equipo nuevamente con las claves del registro. Para eso nos vamos a la carpeta que descargamos, nos vamos a la arquitectura de nuestro sistema operativo, abrimos la carpeta de carpetas individuales y en mi caso quiero recuperar la carpeta de documentos. Así que voy a darle clic derecho, combinar, le doy en sí a control de cuentas de usuario, le doy en aceptar la advertencia y le doy en aceptar el cuadro de diálogo de información. Ahora ejecuto el mismo paso anterior, cierro la ventana del explorador de archivos, me voy a la barra de tareas, abro el administrador de tareas y busco el proceso explorador de Windows. Le doy clic derecho y reiniciar. Cerramos el administrador de tareas, abrimos el explorador de archivos y como pueden ver me aparece la carpeta de documentos únicamente y los dispositivos y unidades. Si a la hora de reiniciar el explorador de Windows no ves ningún cambio o no ves que se quitan o se agregan carpetas en este equipo, te recomiendo que reinicies por completo tu sistema operativo o en dado caso cierre sesión de usuario y vuelvas a iniciar sesión, esto con la finalidad de volver a cargar todo el registro de Windows nuevamente y que se puedan visualizar de manera correcta las carpetas que tenemos o que agregamos en este equipo. Y bueno eso sería todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado y les recuerdo que en la descripción del video estarán los enlaces de mi página de Facebook para que me puedan seguir por ahí y me pregunten cualquier duda o comentario que tengan respecto a este video o cualquier otro video. Y también que si no estás suscrito a mi canal de YouTube te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas ninguna de las actualizaciones de mis videos y se te notifique cuando suba alguno. Así que sin nada más que decir me despido y nos vemos hasta el próximo video.